¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Crees sesenta! No pares. Ya está, son 60. ¿Ha hecho 5? ¿Ha hecho 5? No, no, no. Tente más veces. Siguiente. Siguiente. El quinto. Una solo. 60 veces. 30, 30. Segundo intento. Te veíste caminando. Ahora con la izquierda. 10. 10. Siguiente bola. Siguiente. Siguiente. Siguiente bola. Gracias. Ahora. 30. 2. 30. 2. ¿Quieren enfrentar otra vez? Sí. 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 Venga, la otra mano, la izquierda, la izquierda, que la ha hecho con la derecha, con la izquierda ahora. La última, las tres bolas, tres bolas, ocho, rebote. Venga, votando, vale. Una solo, treinta. Venga, votando, vale. Venga, votando, vale. Raúl, aquí. Venga, votando, vale. Venga, votando. Venga, votando. Ignorando. Venga, votando. Venga, votando. Ahora, lo mismo, es lo mismo que la otra, pero no puede ser. Una en cada. ¿Es de favor? ¿Ha hecho el fa? ¿Ha hecho el fa? ¿Se la ha hecho? ¿No? Ya está. Espera, espera. Entonces, escúchame, nada más con una. ¿Vos ponlas con una? Una mano. ¿Eso es una mano? Ahora, ante el nativo cambiando de mano. Una mano. Una mano. Sí, dale. De dentro, fuera. De dentro, fuera. De dentro, fuera. Vale, está. Sí. Sí. Ya está. Ya está. Ya está. O la izquierda. El nativo. Edun, el nativo. El nativo. Oh, el primero hubo todo. Samu, está en serio. Lo tienes como alguien. ¿Ahí? A ver, ahí. Dos bolas, mano derecha, centro, fuera, dentro. Dentro, fuera. Tres bolas. ¡Adiós! Lo intento, eh. Eh, buena, buena. Cambio. En el bosu, en el bosu. Dos bolas, mano derecha. Tres, dos, tres. ¿Más mismo? Ahora después, a la derecha. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Papá, el canto! ¡Sí, es que tiene la última pelota! ¡Sale, salé! ¡Ahh! ¡Con la izquierda! ¡Ay, que no me hagas! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ahora, comodera! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! Vamos cambiando de mano. Vamos algo. Toma. La derecha láchimas. Ya son los últimos. 3 bolas, 3 bolas, con una así, pues ya 3 bolas. Segundo intento. Oh, buena, buena. Ya está, pasamos aquí. 2 bolas. 2 bolas, con una mano derecha. Una bola de mano. 2 bolas, mano derecha. 2 bolas. 2 bolas. 2 bolas. 3 bolas. 3 bolas. 1 bolas. 3 bolas. 3 bolas. 1 bolas. 1 bolas. Esta saliendo bajo con la esquina, ¿por qué? Esta saliendo bajo con la esquina y con la derecha. ¿Por qué? Sí, no, no, no. No, 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 no. Sí. 2 a la vez más rápido, no puedes cogerla no puedes cogerla, tiene que ser dos bolas, con dos manos y rebote al fernandino 1 fue 1 fue a ver si es la hielmo ya no es la misma no es el culo todo asapto yo creo que nada, la hielmo se para ya no es el culo ahora no es el culo ahora no es el culo Edu, una bola de monstruo a los ríos, dos bolas, fuera adentro. ¿Cuántos quedan? Dos bolas, tres bolas. Una. Bien, siguiente. Ahora. ¿Tiene algo malo? Claro. Madre luna, ¿no? Me sin duda. ¡Gracias!